Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a tocar varias noticias como lo último de Leo Messi que preocupa al barcelonismo y una gran noticia para Laporta que se ha hecho oficial hoy. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a analizar varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin bastillación chicos, a ver la primera noticia y vamos a ver que problema inesperado puede tener el Barcelona en el centro de la defensa y es que el Barça de Koeman cuenta con un serio problema en su plantel y es que necesita una serie de refuerzos como el comer, pero no tiene recursos económicos para abordarlos. Eso sí, para firmar a un defensa central sí que da y como se trata de la posición más defenestrada del equipo blaurana, la llegada del refuerzo que parece ser Eric García no debería hacerse esperar mucho, entonces sucede que en el Barça podrían vivir las dos situaciones opuestas en un plazo temporal muy corto, ahora mismo necesitan la llegada de un defensa central, dentro de unos meses del plantel culé podría sobrar un zaguero y tener que venderle, con Gerard Piqué recuperado de su lesión de larga duración, con Clement Lenglet como uno de los activos más importantes del equipo, con la más que posible llegada de Eric García procedente del Manchester City, con la irrupción que han mostrado en el primer equipo hombres de la talla de Ronald Araujo o Oscar Mingueza, la situación futura podría cambiar, hablamos de que el Barcelona se plantaría en la próxima temporada con 5 defensas centrales de muchas garantías, 3 diestros y 2 zurdos, todo ello dando por hecho la salida de un Samuel Umtiti, que sería el sexto en discordia, será el momento definitivo para ir planteando el adiós de Piqué al capitán blaurana, habrá que evaluarle después de un problema físico tan delicado, pero lo que está claro es que a su edad volver a un gran nivel podría ser bastante complicado y parece el momento idóneo para dar un paso al lado, será la solución que adopten en la planta noble del Camp Nou, estaremos muy atentos pero podría cambiar inesperadamente la situación en el centro de la defensa culé, vamos a hablar ahora chicos de lo que está sufriendo el Barcelona cuando no está Leo Messi, y es que el Barça ha levantado la cara recientemente a pesar del dudoso arranque de temporada que protagonizó el equipo, el rendimiento de varios jugadores como de John Griezmann y Dembélé se ha visto exponenciado y unido al buen momento de Pedri, las presentaciones del club han cambiado radicalmente, pero esta transformación surgió principalmente de la drástica mejora del rendimiento que ha demostrado Lionel Messi, el argentino que comenzó cabizbajo la temporada había estado demostrando que aún falta mucho para que quienes lo dan por acabado se complazcan de verlo así, puesto que en los últimos cinco encuentros del Barcelona había conseguido anotar seis goles y repartir un par de asistencias, metiéndose incluso por la lucha por el Pichichi, algo que al principio de la zafra parecía imposible, junto a él sus compañeros se habían levantado a la frente mostrando la voluntad de demostrar que la plantilla dirigida por Ronald Koeman sí está para conseguir cosas interesantes, ante la Real Sociedad Messi tuvo que ausentarse debido a las molestias físicas que arrastra desde el partido ante el Granada, y aunque se vio al argentino sufriendo más que nadie el choque ante los de Immanuel Alguacil, el equipo lo pasó aún peor sin él en el terreno de juego, aunque se pudo ver a un voluntarioso y madurado Ousmane Dembélé asumiendo el liderazgo ofensivo, esto no fue suficiente para que el Barcelona concretara una victoria sin una enorme dosis de nerviosismo, el equipo culé se encomendó entonces al santo que últimamente le ha dado vida en los peores momentos, Marc-André Ter Stegen, quien dio un verdadero espectáculo en el partido ante la Real, durante el partido salvó ocasiones claras como el tiro libre de Januszay en la prórroga, y ya en la tanda de penaltis se encargó de evitar la anotación de sus rivales en tres oportunidades, convirtiéndose así en el representante de Messi en el partido, el FC Barcelona está a una victoria de conseguir su primer título de la temporada, y el primero tras la desastrosa campaña 19-20, pero a falta de las pruebas pertinentes, existe la posibilidad de que Messi no pueda jugar en la final de la Supercopa de España el domingo ante el Real Madrid o el Atleti Club de Bilbao, aunque se desea que el argentino sea de la partida y participe en el compromiso, hay que prepararse para lo peor y asumir que la posibilidad de una ausencia está sumamente latente, ¿sufrirá el Barça sin su máximo referente una vez más? Lo más probable es que sí, sin importar cuál equipo termine siendo su rival en el partido definitivo, por más que Ronald Koeman estudie el partido que hizo su equipo ante la Real Sociedad y busque tapar los notables hoyos que surgen cuando Messi se ausenta, es imposible que la máquina que es el cuadro culé funcione bien sin su mejor operador, aquel que hace que todas las piezas cumplan su mejor rol, por tanto chicos, vamos a ver qué es lo que pasa, pero podemos ver aquí en esta otra noticia que puede ausentarse un Leo Messi que sería un dolor de cabeza para el Barcelona si finalmente no puede estar en el partido y es que lo que en un principio eran unas sencillas molestias, dejaron al Barcelona sin Leo Messi ante la Real Sociedad en las semifinales de la Supercopa, pero con el paso de los minutos la bola de nieve se fue haciendo más grande hasta saber que también peligra la final, Spien aseguraba que estaba casi descartado para el partido de este miércoles, había faltado a la sesión de activación y así fue, había faltado a la sesión de activación y así fue, pero es que el medio sudamericano aseveró que Messi tampoco podría llegar a la final, Pues bien, este jueves es As quien coincide en que hay muchas opciones de que el Barça pelee la Supercopa sin el 10, en los servicios médicos azulgranas hay pesimismo con la evolución del argentino, aparentemente estos temen que Messi sufra una elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una dolencia que requiere mimo y paciencia, a tres días del partido en la cartuja de Sevilla sus opciones son muy reducidas, Leo Messi arrastra este problema desde el partido contra el Granada, allí el argentino tuvo que marcharse con molestias musculares en la citada zona, había relativa tranquilidad pero el dolor no remitía y se han seguido haciendo pruebas para descartar algo más importante, de momento el equipo ha regresado a Barcelona y el argentino se ha sometido a una nueva exploración, los próximos entrenamientos medirán su evolución y no se descarta que viaje a Sevilla, ya que la decisión no se tomará hasta el último momento, por tanto chicos malas noticias y preocupación por el estado físico de Messi, vamos ya para finalizar chicos, hablar de la puerta y de las elecciones al Barcelona, y es que el club culé acaba de emitir un comunicado en sus canales oficiales, mediante el cual el cuadro culé ha dado a conocer la lista de candidatos para la presidencia, solamente tres han podido validar las firmas necesarias para los comicios previstos por ahora para el 24 de enero, a menos que la situación de la pandemia lo cambie, son Joan Laporta, Víctor Fon y Toni Freysa en ese orden por el número de firmas recogidas, en ese caso los candidatos, ahora queda saber si la Generalitat mantiene los comicios para ese día o por el contrario se aplazan, por tanto chicos aquí podemos ver el tuit del FC Barcelona, la Junta Electoral proclama a Laporta, Víctor Fon y Toni Freysa candidatos a la presidencia del Barcelona, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo, nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!